Este es el primero de 15 jardines maternales, pero que están en el marco del programa de los 258 nuevos edificios educativos. Estamos con 10 escuelas más o menos para iniciar. Este viernes tenemos San Pedro, Libertador, Cochinoca, como decía Lipam, Pastos Chicos, El Toro, bueno, distintas localidades de todo el territorio provincial en San Pedro. Tenemos como tres escuelas en todo el departamento, ya listas para iniciar. Así que bueno, seguimos con el ritmo. Vamos a apretar el acelerador con el ritmo de inicio de obras. Ya el equipo está con bastante más experiencia en cuanto al vínculo con los organismos multilaterales de crédito. Eso nos ha llevado bastante tiempo, el tema de acomodar los pliegos a las condiciones del Banco Centroamericano, de la CAF. Así que estamos, yo diría, ya para apretar el acelerador. Y como decía recién, este programa educativo forma parte del plan maestro que he presentado. Bueno, ayer abrimos sobres para terminar la maternidad acá en el SNOPEC. Allí vamos a hacer más obras el año que viene. Alto Comedero está necesitando mucha más, levantar más la tecnología del sistema de prestación de salud. Así que vamos a seguir trabajando fuerte allí como, bueno, en otras áreas. Ya estamos en la definición, en la recta final para definir qué empresa se va a hacer cargo luego de la licitación de Lorías. Que es, bueno, esa es una mega obra, es un hospital que va a terminar siendo como el Soria, ¿no? Va a tener toda la tecnología. Así que va a ser de tercer nivel.